¡Eh! ¡Está chetada! ¡La bundes está chetada! ¡Eh! ¡Está chetada! ¡La bundes está chetada! ¡Ello, ello mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. En este caso, como ya dije hace unos días, voy a hacer todo lo que sea videojuegos en Twitch y lo que es actualidad futbolista en el canal de YouTube, pero también quiero subir este tipo de vídeos que os puedan ayudar. Salió ayer el FIFA, mucha gente lo tiene de nuevas y demás, y quiero daros, en mi opinión, la mejor opción para comenzar. Oye, ¿tengo 20, 30.000 monedillas? ¿20.000 monedillas? Bueno, pues aquí tenéis un equipazo por esas monedas, un equipo que va bien, con el cual yo he jugado Division Rivals, perdón, he jugado también Squad Battles y demás, y es un equipo que va bastante bien. Bajo mi punto de vista, la Bundesliga está chetadísima y es la mejor liga para comenzar. Así que espero que os valga, si es así, pues luego me lo comentáis. Quiero que me lo enseñéis en Twitter, si hacéis la plantilla y demás, pero bueno, luego lo recordaré al final también. Vamos a ver esta plantillaza de la Bundesliga versión 30K, versión 20K. Por si acaso tenéis más monedillas o por si tenéis menos. Bueno, mi gente, vamos ya con el equipo. Primero pediros disculpas por el formato, no es el que más me gusta, simplemente he borrado lo que había grabado en mi consola, tenía incluso goles y demás, y los he borrado, soy así de avispado que le vamos a hacer. Ya os digo, lo que para mí está claro es que la Bundesliga es la mejor liga para comenzar. Bueno, veis que pone 1.400 porque tenía puesto un jugador, pero va a dar igual porque ahora al ponerlo... Vamos a empezar con Farman, que para mí es un punto bastante claro de este equipo. Es un jugador que vale 1.400 monedas, como estáis viendo. Es un jugadorazo, todos los años rinde increíble y este año no es menos. Además este año es oro no raro, con lo cual, pues bueno, no está mal, ¿no? El tema. Vamos con el lateral izquierdo, que tenemos aquí al señor Rousillon. También podéis poner, por ejemplo, a Wendell, que es más barato y tal, pero ya os puedo decir que este lateral es uno de los laterales que más me ha gustado a mí, de los que he probado. He probado a Jordi Alba, he probado a Teo Hernández, he probado a Mendy, el del Manchester City, he probado a Mendy, el del Lyon, que curiosamente también es uno de los que más me gusta y son baratísimos. En los centrales tenemos múltiples opciones. Tenemos a Toprak, tenemos Vox, que es uno de los que vamos a poner, tenemos un montón de centrales, Upamecano, tenemos un montón de centrales para elegir. Yo me quedé con estos dos. En la derecha puse a este tío, que es una auténtica bestia. Fijaos qué buen ritmo, tiene buen pase también para ser central, tiene muy buena defensa, muy buen físico y además es súper alto. Con lo cual, en ese sentido, pues ganamos puntos. Y en el puesto de central izquierdo, tenéis muchísimas opciones, como digo, pero yo me decanté por Brooks. ¿Por qué? Aparte de que es barato, como estáis viendo aquí, 1.200 monedas ahora mismo, es un central que tiene un ritmo decente para ser central. En general, olvidaos de todo el tema de, no, si corre menos de 75, no lo pongo. Funcionan bien los centrales corriendo incluso menos de 70. Socrates, por ejemplo, es una bestia y corre 69 por ahí. Y en este caso, pues pasa igual, ¿no? Brooks es un pedazo de central y además tiene dos particularidades que a mí me gustan mucho. Bueno, aparte de ser muy alto, tenemos dos auténticas torretas ahí en el puesto de centrales. Aparte de eso, tiene el rasgo de cabezador potente, con lo cual lo más seguro es que casi todos los balones que vayan por alto se los lleve él. Además, este año está rotísimo los centros, a mí me da bastante asco. Yo no los uso, pero la gente sí. Ya sabéis que la gente va a explotar el fallo siempre para intentar ganar. Y es un central que va muy bien y es zurdo, con lo cual tenemos un central grande, con un buen ritmo, con buena defensa, con un físico también bastante bien, ¿no? Un 76 de físico está bastante bien. Al lado de otro central también, que es un toro y tal, y además tiene el rasgo de cabezador potente, el zurdo, tenemos un diestro al lado, o sea, perfecto, ¿vale? Luego, en el lateral derecho hay un jugador que a mí particularmente me ha gustado mucho, que es este señor, Piszczek. Nunca sé cómo se dice bien, ¿no? Le han bajado un poquito a la media y tal, pero tiene unas estadísticas muy interesantes y yo os digo que los ritmos este año no son tan importantes en los defensas como otros años. Sí que decías otros años, no, no, si un lateral corre menor de 85, yo no lo quiero. Pero, de verdad, probadlo. Y si le podéis poner una anclita ahí buena, pues ya no os digo más, porque sombra, gastarte sombra en este jugador es un poco tontería, más cuando además la defensa la tiene bastante más potente que, bueno, pues la tiene ya bien, ¿no? El físico sí que lo podéis mejorar un poquito. Un ancla le va de cine, ¿vale? También mejora la defensa o la ancla, pero me refiero que no hay que explotar tanto el ritmo y la defensa, porque con un ancla va ya más que sobrado. Bueno, en el puesto de medio centro defensivo, de la misma manera, tenéis un montón de opciones. Yo me decanté por Gilabogi, que es un jugador que a mí me gustan casi todos los fifas. Va muy bien, ¿eh? Veis el ritmo, pero llega a todos los balones bien, tiene bastante agresividad, tiene normal alto en el tema de rendimiento de ataque y defensa respectivamente, con lo cual no se va a descolgar haciendo que os pillen a la contra, etc. Aquí también tenéis opciones como Zaccaria, por ejemplo, que a mucha gente le encanta, a mí personalmente no me gusta y hay alguna más por ahí, ¿vale? Los mediocentros. Bueno, yo primero voy a hacer la opción más top de los que yo he probado de esta Bundesliga, que sería Witzel, ¿vale? Que ahí salía y se nos ha ido. Este señor es buenísimo. Es uno de los mejores mediocentros que he probado en el juego, he probado un montón y es uno de los mejores mediocentros que he probado. Además, me tocó en transferible y tal. Es una auténtica bestialidad de jugador. Lo hace todo bien. En cuanto al ritmo, parece que es poco, pero llega todo. Es un tío que cuando tiene la opción de tirar lo hace bastante bien, pasa muy bien también, tiene un regate bastante decente para la altura y la envergadura que tiene. Es un tío grandote, tiene muy buena defensa, tiene muy buen físico. Este jugador es uno de los jugadores que luego cambiaré en la versión más barata porque cuesta como 5 o 6K, o al menos estaba a 5 o 6.000 monedas ayer, y os pondré otro distinto. Pero de momento, si podéis permitiros a Witzel, yo sin duda lo recomiendo porque es una auténtica bestia. ¿Con quién estaría también en el mediocentro? Witzel, de Lainey. Otro jugador que está bastante bien y es bastante top. 2.200 monedas en este momento en PlayStation, como estáis viendo. Pero bueno, ya marca ahí el precio de la plantilla perfectamente Fudbin, así que no hay ningún problema. De Lainey, o de Lainey, como yo digo, de Lainey, no sé por qué, es un auténtico máquina también. Un jugador súper completo. Fijaos que al centro del campo tenemos un toro ahí de mediocentro defensivo. Tenemos dos jugadores bastante completos en el mediocentro y que van muy bien, de verdad. Este mediocentro va espectacular. Os lo recomiendo 100%. Buen ritmo, un tiro decente, buen pase también, un regate decente para ser mediocentro, buena defensa y buen físico. Tenemos ahí un centro del campo muy bueno. Si queréis algo más creador, pues bueno, más creativo, mejor dicho. Un creador, pues podéis mirar, yo que sé, a Aranguiz, que es otro de los jugadores que voy a recomendar. Por ejemplo, hay varias opciones. Por ejemplo, podemos quitar a Wichel y poner aquí Aranguiz, que luego lo meteré en la opción más barata. De la misma forma, vamos con los extremos y exactamente igual. Voy a poner ahora la mejor opción que yo he probado. Y si luego vosotros decís, oye, no me da para este jugador, pues ficháis a otro, ¿vale? Y os voy a poner más opciones, no os preocupéis. Tenemos aquí a Nabri, un jugador que me ha gustado muchísimo. Había ayer rumores o estos días de que igual salía One to Watch, tal. Al final no ha salido, ha bajado un pelín de precios. Yo lo compré en su momento por casi 10.000 monedas. Ahora mismo está en menos de 7.000, como habéis visto. Y es un jugador que va muy bien. Tiene buen ritmo, tiene buen tiro. Además, dentro del tiro tiene buena definición, tiene buen long shot. Es un jugador que va muy bien. Tiene además un pase decente, tiene muy buen regate. Y luego el tema del físico, bueno, pues como casi todos los jugadores de banda, tampoco es una maravilla físicamente, pero es lo que hay, ¿no? No podemos tenerlo todo. Es un jugador que va muy bien y como os digo, es uno de los jugadores más caros de esta plantilla barata. Que daré opción de cambiar después de terminar esta plantilla a otros más baratos por si no llegáis a tener las monedas que cuesta este equipo, ¿no? Y por la derecha tenemos la mejor opción para mí es Belarabi. Hay otras opciones, pero Belarabi no es caro. Sí que es cierto que bajo mi punto de vista le falla un poquito la definición. De hecho, dentro de este equipo el que menos me gustó fue Belarabi, sinceramente. Pero es que en la banda derecha es un poco en lo que cogea esta liga. Ya tendréis a Robben y tal, pero eso será de precio, obviamente, ¿no? Dentro de lo que es barato, en todas las ligas cogea algo, pero en la que menos cogea bajo mi punto de vista es la Bundesliga. Solo tiene un puesto que yo digo, no, no está mal, pero no. Y es Belarabi. El resto tienes opciones de sobra y además muy buenas, bastante, bastante baratas. Bueno, y delantero centro tendríamos a Plea. Para mí es la mejor opción si tenéis y podéis gastar monedillas. Como estáis viendo, se quedaría en 30k, prácticamente 31.100 monedas en PlayStation 4. Ahora mismo, 23.850 en Xbox y 35.350 en Origin, ¿no? En PC, vaya. Este equipo va muy bien. Por cierto, no he comentado nada de la alineación. Esta alineación me la recomendó gente que pilota bastante de FIFA. Yo, de las que he probado con bandas, es la que más me ha gustado. Habrá gente que diga, no, yo prefiero jugar con esto tal. ¿Por qué? Porque a mí me da seguridad, bastante seguridad SMCD. Dos medios centros también me dan más seguridad que a lo mejor tener un MCO, los dos bandas, tal, y al final ataco con 40 y defiendo con ninguno, ¿no? A mí me ha gustado bastante y la recomiendo. Recomiendo que la probéis porque, francamente, creo que va bastante bien. A mí me ha gustado mucho este equipo. Ahora me decís, oye, Feta, tío, se me va de precio. ¿Qué puedo hacer? Mira, pues vamos a cambiar, por ejemplo, a Roussillon, que es más caro, que es un máquina. Pero bueno, también tenemos aquí a Wendell, chicos. Tenemos aquí a Wendell, que vale menos monedillas. Por ejemplo, hostia, pues mira, aquí quiero algo más creativo y encima, ¿qué tal? Bueno, pues no pasa nada. Ponemos a Aranwith. Aquí tenemos a Aranwith. Ahí está. Dice, o Aranguiz, no sé cómo se irá exactamente, ¿eh? Perdonadme si sois de Chile, no me matéis. Oye, pues no, sigue, sigue, me sigue pareciendo cara. La quiero por menos de 20k. Pues no hay ningún problema. Tenemos aquí al señor Bailey, que es una máquina y vale 4.000 monedas. Ya tenemos la plantilla en 20.600, pero me dices, en PlayStation 4 estoy hablando, ¿eh? Pero me dicen, no, yo la quiero por menos de 20k. Pues no hay ningún problema, tío. Nos vamos aquí y aquí tenéis varias opciones buenas. De hecho, voy a dar a lo de sugerencias, esto que te viene, porque hay varias opciones y quiero enseñároslas, ¿vale? Ya depende, digamos, del estilo que tengáis vosotros y demás. Forsberg también es una opción para el medio centro y tal. Y aquí, bueno, Otsavitser incluso, si queréis algo más creativo, aunque es más bien MFO. Tenéis también, por ejemplo, como he dicho, la opción de playa, que es la que a mí más me ha gustado dentro de las baratas. Y tendremos también, por ejemplo, el señor Revic, que es uno que yo recomendaría. Va bastante bien. 85 de ritmo, 78 de tiro, 71 de regate y 81 de físico para esta revelación, ¿no? Del pasado mundial que a mí me encantó. Y hay otro que no lo estoy viendo, que es el francés, este de Red Bull. Aquí está. Y tenéis también a Augustin, ¿vale? 87 de ritmo, 76 de tiro, 78 de regate y 62 de físico. ¿Por qué yo me decanté por playa y por qué me decantaría por Revic en lugar de este jugador? Porque van a jugar de delantero centro único, con dos bandas a los lados. Y me parecen más rematadores y más físicos, tanto playa como Revic. Que ahora me lo he pasado, ¿verdad? Aquí está, ¿vale? Y ahí la tendréis en menos de 20k, como estáis viendo. La tendríamos en menos de 20.000 monedillas. Y, bueno, pues es una pedazo de plantilla. Ya os digo que bajo mi punto de vista podéis decirme, oye, a lo mejor una rusa y tal. Yo creo que no hay una liga que esté más compensada en cuanto a equipo barato que la Bundesliga. Yo lo estuve mirando porque, claro, ya os digo, yo he tenido suerte con los sobres. Tengo un equipazo muy, muy bueno. Un híbrido entre Premier, Liga Española y también un poquito de francés. Se va muy bien y me gusta mucho el equipo y tal. Me falla un poquito la delantera, ya lo enseñaré y tal. Y, bueno, si me seguís en Twitter lo habréis visto y tal. Pero ya os digo que dije, bueno, quiero una opción barata para darle descanso, para poder jugar Squad Battles y demás. Y cuando lo que hago es estar jugando Division Rivals y cuando se cansan esto me he hecho un partido de Squad Battles con los otros y tal. Y este me ha ido muy, muy, muy bien. Os lo recomiendo. Si os lo hacéis, por favor, ponedmelo en comentarios, mandadme fotos a Twitter, capturas. Oye, voy a probarlo porque tengo el juego. He sacado 20.000 monedillas de entrar en la web app y de traer un poquillo y tal. Y ya tengo el juego y no sabía qué equipo hacerme. Y me parece que pinta genial. Lo que sea que a mí este tipo de vídeos me gusta mucho para eso precisamente. Para intentar ayudar a la gente. Por cierto, que no se me olvidéis. Aquí tenéis otra opción que también es más barata todavía. Que es Conopianca, ¿vale? Si os gusta Conopianca, pues ahí lo tenéis. Otra opción más barata todavía. Y se nos quedaría el equipo en 18.000 monedas. Y si fijaos que es un equipo que tenemos dos buenas bandas, un buen delantero, dos buenos mediocentros, un buen mediocentro defensivo, buenos laterales, buenos centrales y un porterazo. Yo os digo, hay más opciones. Si os gustan defensas con más ritmo, lo tenéis también. Tenéis defensas con más ritmo. O sea, tenéis de todo. La Bundesliga, para mí, sin duda, es la liga más chetada para hacerse un equipo barato y para comenzar. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like. Suscribiros para más contenido. Ponedme lo que queráis en comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Espero que os ayude porque, como digo siempre, va a ir a Twitch. Todo el contenido de videojuegos, excepto este tipo de vídeos, que son para ayudar a la gente. Para intentar echaros una mano. Que creo que está bastante bien y que me gusta mucho hacerlos. Y por eso, sí que los seguiréis en el canal. Un abrazo a todos. Y va al fútbol. Porque el FIFA, bueno, todavía estamos ahí en periodo de adaptación. Un abrazo a todos.